hola youtube soy un novia canal de evidencia como hacer tu propia intro bueno primero lo que van a necesitar es pincelar o aplicación para hacer tu intro para hacer 3d o 2d necesitaran kinemaster y background por si algo si esta si tiene un fondo si tiene fondo blanco o negro o cualquier color y deberan ir a buscar a youtube una intro por ustedes una vez ya he hecho todo eso van a ir en kinemaster que yo ya tengo mis síntomas son las nuevas si la nada de aquí la nada de no se como le va a poner a ver entonces van a ir aca en el regador de medios y le van a dar agua al clínico yo por lo caso ya lo he hecho una vez ya la de la intro van a escoger después su lo pongo asi lo pongo, ay pero si me equivoqué me equivoqué me equivoqué ese me equivoqué bueno cuando ya he puesto su intro luego lo que van a hacer es poner la capa van a ir en capa y imagen y lo hice ahora si escogerán la capa hasta el final entonces van a ir en expresión y va a haber muchos parpadeo lento titilar pulsar guiter puente anillo y flotando en el cualquiera yo elige flotando en 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 su entrada ay no muy jockey diga ya van a ir en la entrada de la animación de la entrada van a aparecer muchas yo lo voy en girar contra sentido en la entrada y y y aca lo voy en girar contra sentido del reloj y así y así es como queda y 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 o así o así cualquiera ya puedo escoger pero va a tener fondo después yo le hago así yo le pongo su nombre acá acá le pongo su mayor de letra y acá lo coloreo en la cubeta una vez ya he hecho esto voy a ir en el background y voy a poner una foto que no tenga que tenga fondo para quitársela así ahí lo voy a poner y le hago así un poco ahí va abajito así por los espacios así si me sale algo pues lo aumento y le doy en down y lo empiezo a hacer eso una vez después ya puedo poner todo lo que tengo y y eso es todo ahí para hacer todo un poco y otro para todos Bueno, no, así es como quede, me despido Hasta pronto, chao